Hola, yo soy Paracetamor de la Vodafone Esports Academy, hoy os traigo un tip del Fortnite y si queréis ver mis streamings estoy de 7.30 a 8.30 en el canal de Twitch de Esports Vodafone. El consejo que os traigo hoy es para coger ventaja cuando un enemigo ha hecho una construcción. Hay veces que cuando nos estamos pegando con alguien decide meterse dentro de una construcción de un uno por uno cubriendo absolutamente todos los lados. Entonces evidentemente no podemos editar una construcción que no sea nuestra, así que tenemos que hacer algo para poder llegar hasta él. Tenemos dos opciones, conseguir entrar y matarle desde dentro o conseguir quitarle una de las paredes y matarle desde fuera. Para cualquiera de las dos opciones lo que tenemos que conseguir es disparar a una de las paredes que haya hecho y rápidamente poner una nuestra. Si conseguimos que una de esas paredes del cubo que se ha construido sea nuestra, significa que vamos a poder editarla. Entonces podemos hacer una ventana para pegarle desde fuera o una puerta para entrar y matarle. También podemos editar cuatro zonas de la pared o tres en vez de ser una puerta o una ventana. Lo que pasa es que por ejemplo si editamos cuatro nos quedamos muy al descubierto y si editamos tres es mejor que sean de las de arriba que de las de abajo porque viene mejor para apuntar. Además si somos muy rápidos podemos aprovechar que le rompemos la pared para ponerle una trampa dentro y luego encerrarle. Y hasta aquí el tip de hoy, nos vemos en el próximo vídeo o en el streaming. Un beso.